De otro lado, Francisco Javier Barón Mercado desde San Bernardo del Viento Córdoba nos cuenta sobre la problemática que se vive en una institución educativa de la zona por cuenta de la falta de cerramientos que brinden la debida seguridad tanto a los estudiantes como a los docentes. Desde San Bernardo del Viento Córdoba, especialmente desde el corregimiento Villa Clara, queremos presentar la situación que pasa con la institución educativa que está en este lugar. Nos encontramos en el corregimiento de Villa Clara para presentar la problemática que tenemos aquí en la institución debido al mal encerramiento de la institución, la cual construyeron un polideportivo que necesita su encerramiento también adecuado y un centro de salud que necesita su encerramiento también adecuado. Puede haber acceso de animales y el ingreso de personas inescrupulosas pueden atentar con la integridad del colegio. Como pueden ver, así se encuentra la institución educativa de Villa Clara, sin encerramiento. Empezaron el proyecto, pero nunca terminaron por falta de recursos. Para Caracol Noticias, Francisco Javier Baromercado, el periodista soy yo. ¡Queremos solución! Y de San Bernardo del Viento volvemos a Bogotá. Por una trocha en Santa Cruz, desde Lorica, en Córdoba, los habitantes denuncian el pésimo estado de una vía que les permite la salida hacia otros municipios, pero en esas condiciones sí que es difícil. La Cruz de Lorica, Córdoba, especialmente, desde San Pedro, Las Camorras, queremos presentar el problema de la vía. Por eso tenemos a Rú, que es líder de esta comunidad, que nos va a hablar de la situación que pasa acá. Como podemos observar nuestra vía, la que nos conduce hacia el salado, prácticamente no tenemos vía. Por las cuestiones de lluvia, hemos estado haciéndole el llamado al señor alcalde para que nos ofrezca una ayuda, nos ayuda a solucionar este problema. Como podemos ver, allá viene una moto que prácticamente viene con mucha dificultad para pasar en la vía. No hay vía rotundamente, está dañada la vía y ha sido un problema siempre. Pero no solamente, ya hace años que tenemos este problema de la vía y queremos que los alcaldes se hagan presentes, que, o sea, de resolvernos esta problemática. Para Caracol Noticias, Francisco Javier Baromercado, el periodista soy yo. Un abrazo, Francisco. Ya lo ven, en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal. Nos llegan, por supuesto, videos desde diferentes partes del país de cosas que a veces uno no se enteraría si no es por esto. Francisco Javier Barom, desde San Bernardo del Viento, en Córdoba, dice que le piden al alcalde que, por favor, le haga mantenimiento al parque infantil de su corregimiento y, de paso, al gobierno nacional para que les ponga Wi-Fi gratis al Ministerio de las TIC. San Bernardo del Viento, Córdoba, por regimiento, José Manuel de Altanida, queremos presentar una problemática. Este pequeño parque que ya no cuenta con columpios, no cuenta con la malla que tenía el deslizador, no cuenta con los aros. Le pedimos a nuestro alcalde de nuestro municipio de San Bernardo, por favor, componga este parque para que los niños nuevamente vuelvan a jugar. También le pedimos que al Ministerio de las TIC, que este parque tenga zona Wi-Fi gratis, porque supuestamente en Colombia todos los parques deben tener ya zona Wi-Fi. Desde San Bernardo del Viento, para Caracol Noticias, Francisco Javier Baromercado, el periodista soy yo. El periodista es usted, Francisco. Incomunicados, desde un corregimiento muy cerca a San Bernardo del Viento, en Córdoba, no pueden usar sus teléfonos celulares, dicen porque no tienen señal. Francisco. Desde Altamira, San Bernardo del Viento, Córdoba, queremos presentar una problemática que estamos viviendo en esta velera, la falta de señal. No tenemos ninguna antena aquí en este poblado, ni de trigo, ni de concel, ni de no estar, ni de nada. Estos celulares no tengan señal y nos tenemos que trasladar desde José Manuel a San Bernardo del Viento, que tiene 7 kilómetros. Para hacer una llamada, tenemos que viajar a una distancia de 7 kilómetros. Le pedimos al gobernador, al alcalde, que le haga unas peticiones a estas empresas para que nos pongan una antena. Para Caracol Noticias, Francisco Javier Baromercado, el periodista soy yo. Francisco, bien, para... No hay buena señal. Desde San Bernardo del Viento, en Córdoba, Francisco Javier Barón, hace un nuevo llamado a la alcaldía para solicitar que les pongan antenas por parte de los operadores de telefonía celular y así poder comunicarse. Desde San Bernardo del Viento, Córdoba, Corregimiento, de José Manuel de Altamira, queremos presentar una problemática. Desde hace tiempo no tenemos una antena ni de Tigo, ni de Concel, ni de Claro, ni de Movistar. Le pedimos a nuestro alcalde que, por favor, haga unas peticiones a estas empresas para que nos pongan una antena y no tengamos que usar este tipo de antenas, antenas de aire. Por favor, le pedimos a nuestra alcalde que nos ayude, porque la tecnología, información y comunicación no han abarcado este pueblo. Desde José Manuel de Altamira, para Caracol Noticias, Francisco Javier Baromercado, el periodista soy yo. Gracias, Francisco. Y desde el 6 de la mañana, 49 minutos, y desde José Manuel de Altamira, esto es en San Bernardo del Viento, Córdoba, Francisco Javier Mercado, nos cuenta que después de muchos meses por fin fueron escuchadas sus peticiones para tener señal de celular, pues el pueblo vivía incomunicado. Desde San Bernardo del Viento, Córdoba, Corregimiento, José Manuel de Altamira, queremos presentar la solución del problema de la antena que pedimos en el 2017. Hemos enviado dos notas sobre el problema de la antena en el 2017. Hoy, la empresa Claro nos respondió y se está concluyendo la antena. Le damos gracias a la sección del periodista soy yo, del canal Caracol, por habernos dado a conocer a nivel nacional sobre este problema y conocer nuestras peticiones al Ministerio de las TICS. Para Caracol Noticias, Francisco Javier Baromercado, el periodista soy yo. Hombre, mi querido Pacho, con mucho gusto. Aquí en Noticias Caracol los escuchamos y recibimos sus videos desde cualquier rincón de Colombia. Este es un seguimiento aquí en la sección del periodista soy yo. Desde el Corregimiento, José Manuel de Altamira, en San Bernardo del Viento, Córdoba, nos cuentan que después de tener que subir a las montañas y demás para tener señal de celular, pues ya no tendrán que volver a hacerlo porque les instalaron la antena de comunicaciones. Aquí está el reporte. Francisco. Desde San Bernardo del Viento, Córdoba, especialmente desde el Corregimiento, José Manuel de Altamira, queremos presentar la solución de la antena que se pidió en el 2017. Le damos gracias a Dios y a la sesión del periodista soy yo porque hoy tenemos la antena que se estuvo pidiendo en Caracol Noticias porque hizo que se escuchara nuestra voz al Ministerio de las TIC y hoy tuviéramos la antena. Mi nombre es Yamiri González Díaz, soy habitante del Corregimiento José Manuel de Altamira. Aquí en esta nota estamos agradeciéndole al periodista soy yo. Para Caracol Noticias, Francisco Javier Baromercado, el periodista soy yo. Mi querido Pacho, para usted, para todos los habitantes de este Corregimiento, por supuesto un abrazo enorme, eso es lo que nos emociona, que se les ayude a solucionar los problemas. Ya lo ven, en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros somos su canal. El centro de salud que no ayuda mucho, desde una vereda en San Bernardo del Viento, Córdoba, advierte de la comunidad que hay una muy alta preocupación por el centro de salud. Fíjense. Desde San Bernardo del Viento, Córdoba, especialmente desde la vereda Unin, queremos presentar el antiguo estado de este centro de salud. en algún momento funcionó y la comunidad lo está pidiendo a grito que lo vuelvan a desactivar. Por ejemplo, este es el estado del antiguo consultorio que existía en este centro de salud, en la vereda Unin, San Bernardo del Viento. Todo destruido. Acá la que es a nosotros más grande es con la salud. Es la que es más grande que tenemos porque no estamos sin salud. Tenemos un centro de salud y ese centro de salud no está en servicio. No está en servicio. Tiene como 30 años de que nos lo hicieron por el gusto, porque si lo utilizamos un mes o 15 días nos lo ponen a funcionar y después ahí queda, ahí queda, se olvida ya de la cosa de que es un centro que nos sirve para toda la comunidad. Para Caracol Noticias, Francisco Javier Barón Mercado, el periodista, soy yo. Da lástima ese centro de salud, que dicen, es un centro de salud, por eso la comunidad de San Bernardo dice que espera ser escuchada y sean resueltos además los pedidos y requiéramos quedarse enfrente a este tipo de atención. Ya lo bueno en Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros superar. Y en zona rural de San Bernardo del Viento, en Córdoba, hay una comunidad que aunque tiene desde hace años un tanque para la provisión de agua potable, el líquido no llega a las viviendas, reporta Francisco Barón. Desde José Manuel de Altamira, Córdoba, un corregimiento de San Bernardo del Viento, tierra de Juan Cosaín, queremos presentar una problemática más de un siglo. La adverca esta que fue hecha, que no nos cumple con el servicio de agua. También queremos decir que tenemos el río Sinú cerca, en José Manuel de Altamira, y no nos llega el servicio de agua por las pésimas administraciones. Como vemos, esta adverca tiene agua, pero esta agua no llega a las casas. Veamos algunas de las casas en la plumería. Como vemos, hay agua en las percas, pero en las plumerías en las casas no llega. Así que eso, tiene el agua en todas las casas de José Manuel de Altamira, de esta forma. Para Cadacol Noticias, el periodista soy yo, Francisco Javier Barón Mercado, informando. Francisco Javier Barón Mercado, municipios sin agua. De no ser por este video, jamás nos habríamos enterado que en el corregimiento José Manuel de Altamira, de San Bernardo del Viento, en Córdoba, no existe este servicio, suministro de agua, desde hace años. Desde el corregimiento de San Bernardo del Viento, José Manuel de Altamira, queremos presentar la segunda problemática del agua. Para eso tenemos a la alcaldía Madera, que lleva mucho tiempo viviendo en esta comunidad. Háblenos. Buenos días. Hace 30 años, la comunidad de José Manuel ha padecido del líquido del agua, sabiendo de que el agua es fuente de vida. Y hace 30 años no hemos podido resolver este problema del agua. Le pedimos a los dolientes de este corregimiento y del municipio de San Bernardo del Viento, que nos ayuden a resolver este problema. Nos han dicho muchas veces que dentro de tres meses, dentro de seis meses, vamos a resolver el problema del agua, pero no se ha podido resolver. Y tenemos que venir a acudir a estas plumitas que llegan acá, a la entrada del pueblo, para poder resolver el agua. Todos los habitantes no tienen el servicio del agua, no les llega el agua. Y la única forma de conseguir el líquido es venir a este lugar, en este caso que podemos mostrar. Desde José Manuel de Altamira, para Caracol Noticias, el periodista soy yo. José, gracias por hacernos allegar ese video. ...vivir sin servicio de agua potable. En un corregimiento de San Bernardo del Viento, nos cuentan que los pobladores del caserío no resisten más la falta de agua. José Manuel y Delín nos cuentan. Desde San Bernardo del Viento, Córdoba, Corregimiento, José Manuel de Altamira, queremos presentar la problemática del agua. Para eso tenemos al teólogo de Arcadio Madera. Muchas gracias, buenos días. Buenos días. Buenos días. Queremos que toda la comunidad de José Manuel, del municipio de San Bernardo del Viento, que es la misma problemática, conozca nuestras necesidades que tenemos del agua. Ya hace rato que estamos luchando para que este problema se nos resuelva, y no hemos podido resolverlo. Nosotros ya asignaron una partida de 400 millones de pesos, que en diciembre del año 2018, perdón, 2017, íbamos a recibir agua en nuestras casas, con regadera. Eso no se ha cumplido. Cambiaron la tubería, pusieron una verca, y el problema sigue de mal en peor. Entonces queremos que ustedes nos escuchen y nos ayuden a resolver este problema. Le agradecemos en el alma. La comunidad de José Manuel todavía lo agradecerá a todos ustedes. Muchas gracias. Desde Caracol Noticias, presidente del mercado, el periodista soy yo. El periodista soy yo. ¡Alema a la puerta! Y desde San Bernardo del Viento, Córdoba, en el corregimiento de José Manuel de Altamira, después de muchos años, sus pobladores cuentan con el servicio de agua. En el año 2017 denunciaron a través del periodista soy yo la falta de este servicio, y hoy dan su reporte de alegría por este logro. Pero fíjense ustedes, la otra cara de la moneda. Aquí nos gusta hacerle seguimiento y destacar las cosas positivas cuando se les responde también a las personas que nos reportan problemas en esta sección. De San Bernardo del Viento, Córdoba, corregimiento de José Manuel de Altamira, queremos presentarle las gracias al periodista soy yo de esta sección porque el 23 de diciembre de 2016 sacamos una nota que decía que San Bernardo del Viento tenía tanque y le faltaba el agua. Después de la nota, el periodista soy yo comenzó a construir una alberca en José Manuel de Altamira. Luego la gente se suministraba con pozos comunitarios mientras hacían la alberca. Buscaban el agua en triciclos y en las represas cercanas. Ya llega el agua completamente en José Manuel. Mi nombre es Marcelo Amboleda. Estamos muy agradecidos con Caracol por lo que está haciendo por el agua a nivel nacional aquí en este pueblo. Desde San Bernardo del Viento, Francisco Javier Baro Mercado, el periodista soy yo. Un abrazo, Francisco, ya lo ven. En Noticias Caracol estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal. Miren, desde San Bernardo del Viento, en Córdoba, Francisco Javier Barón nos muestra la situación que está viviendo la comunidad de la vereda Chambá, número uno, por las lluvias que los tiene inundados. Esto a pesar de las promesas de construir un jarillón. Desde San Bernardo del Viento, Córdoba, especialmente desde Chambá, número uno, queremos presentar la siguiente situación. Este es el problema todos los años en Chambá, número uno, en San Bernardo del Viento. Cada vez que llega el invierno, se endunda, como pueden ver. La alcaldía municipal se comprometió con Chambá, número uno, en crear un jarillón de 200 metros. Hace pocos meses, pero no lo han hecho. Lo único que le pide la comunidad es que por favor lo hagan para no estar viviendo esta situación cada año. Este es un claro ejemplo de cómo están la mayoría de casas aquí en Chambá, número uno, inundadas. Además de esto, el agua trae mosquitos y enfermedades. Y en la mayoría de estas casas viven niños y personas de la tercera edad. El camellón tiene que ser levantado porque es la entrada de Chambá, número uno. Queremos el jarillón y el camellón. Para Caracol Noticias, Francisco Javier Barón Mercado, el periodista soy yo. Para los dos candidatos que se disputan la presidencia de la República, ahí está la sección y el llamado de la comunidad. Ya lo ven en Noticias Caracol, estamos de su lado porque el periodista es usted y nosotros su canal. El gobierno no hace la tarea. Francisco Mercado, desde San Bernardo del Viento, en Córdoba, nos denuncia esto sobre el colegio de Junín. Desde San Bernardo del Viento, Córdoba, especialmente desde la institución Junín, que lleva el mismo nombre de la vereda, queremos presentar la siguiente situación. Así están los baños, el estado de los baños en la institución de Junín, San Bernardo del Viento, Córdoba. Como pueden ver, aquí está la estructura del baño. Así están algunas aulas ya destruidas, solo quedan escombros. Hoy, pues, estamos aquí para pedirle al gobierno nacional algunas ayudas en que lo corresponde a, primero que todo, a un laboratorio que es necesidad de esta institución. Nosotros los estudiantes no tienen que hacer sus prácticas y, por lo tanto, necesitamos esa ayuda. Por otra parte, pues, también es necesario que hay muchas habilidades que se están perdiendo acá por falta de recursos. Y necesitamos que los estudiantes lleguen a la institución para que sea posible sacar adelante a nuestros estudiantes, a nuestras familias, para que mejoren el potencial educativo cultural de esta institución. Y desde San Bernardo del Viento, en Córdoba, el río Ciego, número 12, la erosión causada por el río Sinú está causando estragos. La comunidad pide que le hagan unos espuelones y un muro de contención antes de que ocurra una catástrofe. Francisco Javier Barón nos cuenta. Desde San Bernardo del Viento, en Córdoba, especialmente desde el río Ciego, número 2, queremos presentar la erosión del Sinú, que se está cada año apoderando del río Ciego, más exactamente aquí en el planchón El Cacique. Lo que piden los habitantes de río Ciego, número 2, es que, por favor, manualmente, se hagan unos espuelones y también un muro de contención, que sí se puede hacer manual. Se le hace un llamado a la alcaldía municipal, al gobierno departamental y nacional, que por favor escuche esta problemática. Por ejemplo, esta casa estaba antes a 100 metros del río Sinú. Ahora con erosión solamente está a 5 metros. Y en San Bernardo del Viento, esto es en Córdoba, Francisco Javier Barón, denuncia que el puente que une a las veredas José Manuel de Altamira con la vereda Miranda, cada vez que se crece el río se desbarata, dejando incomunicadas a las poblaciones. Queremos presentar el problema de este puente, que está hecho de madera. Por aquí pasa un río. Cuando el río se llena, el puente se cae constantemente. Le pedimos a nuestro alcalde que nos ayude a solucionar este problema, porque esto nos incomunica entre José Manuel y Miranda, otra vereda. Tanto los miranderos como los josemanuereros no pueden pasar. Le pedimos a nuestro alcalde que ojalá nos solucione este problema. Desde José Manuel de Altamira, para Caracol Noticias, Francisco Javier Barón Mercado, el periodista soy yo. Los contrastes de nuestro país, claro, este es un puente de menor calado, más pequeño, menor tráfico del de la vía al llano, pero fíjense ustedes también lo que padece la gente simple y llanamente para tratar de cruzar un río. 6.47 de la mañana, desde San Bernardo del Viento, en Córdoba, Francisco Javier Barón pide urgente ayuda para la escuelita de su comunidad. Los niños están expuestos a diferentes peligros. La escuela del corregimiento José Manuel de Altamira, que atiende a más de 800 estudiantes de veredas cercanas, no tienen un enmayado o un encerramiento que proteja a sus estudiantes. Dicen, sobre todo de los peligros que hay, como esos caños o pozos en los que pueden caer animales, motos y personas ajenas a la escuela, que irrumpen en la cancha del colegio. Por eso hacen un llamado a la Comisión de Córdoba para que le dé una mano a la comunidad de ese importante sector de San Bernardo del Viento. Y desde la vereda Bajo la Ciénaga del municipio de Moñitos, en Córdoba, la comunidad se queja por las múltiples fallas que presenta la institución educativa San José Francisco Barón Mercado, nos informa. Desde Moñitos, Córdoba, especialmente desde la institución San José, ustedes Bajo la Ciénaga queremos presentar la siguiente situación. Así están los baños en la institución, como pueden ver, un poco deteriorados. La institución se encuentra cerca de la vía San Salucía, Moñitos. También necesitamos un tío que a los niños salen del recreo y salen a comprar a una tienda que está cerca y poniendo su vida. También necesitamos haciadoras, celadores. Y también necesitamos un resalto para que vean que los niños pasan las motos y puedan poner su vida. De esta forma se encuentra el restaurante escolar en esta institución, todo deteriorado. Así funcionan los ventiladores en este colegio. Le pedimos la pronta respuesta a la Secretaría de Educación a nivel departamental y al Ministerio de Educación Nacional y al presidente que nos den una pronta respuesta con esta problemática que nos viene aquejando. Francisco Javier Baró Mercado, para Caracol Noticias. ¡Cara! Salud, buenas noticias Caracol, estamos de su lado. El periodista es Ustak y nosotros su canal. Los habitantes de zonas rurales del municipio de San Bernardo del Viento, Córdoba, piden una mejor señal de internet. Denuncia que por la mala calidad del servicio, los más afectados son los estudiantes. El informe lo envía Francisco Javier Baró Mercado. Desde San Bernardo del Viento, Córdoba, especialmente desde el corregimiento Paz Bascal, queremos presentar la problemática que se vive aquí por falta de los operadores de señal. Cada vez que tengo que hacer tareas, tengo la necesidad de buscar señal subiendo y bajando la loma. Le hago el llamado al Ministerio de las TIC para que nos colaboren con un operador de señal. Aquí en Barbascal. Hace unos días tuve una dificultad por falta de la señal. Un hijo que lo trasladaron de Lorica hacia Montería por una cirugía. Y por falta de comunicación pasaron dos días y me tocó de ir a Montería porque no teníamos comunicación de ninguna clase por medio de la vía telefónica. Por lo general nos toca salir a las calles a buscar señal hasta subirnos en las raíces de los árboles y subir a las lomas para obtener la señal. Para Caracol Noticias, Francisco Javier Baró Mercado, el periodista soy yo. ¡Necesitamos la señal! Y vean ese preocupante reporte con... En Noticias Caracol, el periodista es usted. Vean, por ejemplo, ese reporte que nos hacen llegar desde San Bernardo, del Viento Córdoba, Francisco Javier Baró Mercado. Denuncia que las autoridades no han atendido una grave erosión que presenta el río Sinú y que pone en alto riesgo a la población. Desde San Bernardo, del Viento Córdoba, especialmente desde la orilla del río Sinú, queremos presentar las problemáticas que viven los barrios Mundo Nuevo, La Cruz, Villa Ceniza, San Francisco y el sector de La Playita. Esta es la erosión del río Sinú. Las parcelas que están cerca del río Sinú ya están llenas de agua. Hacemos un llamado al señor alcalde Mauson Colimero sobre la problemática que se está presentando en el ríocillo de San Bernardo, del Viento y es el desastre que está habiendo aquí a orillas del río Sinú que se está comiendo el pueblo. Usted se comprometió en reunión de juntas directivas de acciones comunales con nosotros para gestionar este jarillón. Estamos en riesgo y le estamos pidiendo pronta solución. Aproximadamente el 27 de mayo se comenzó a construir un jarillón. Solo avanzó dos metros y no le dieron más solución. Para Caracol Noticias, Francisco Javier Barón Mercado, el periodista soy yo. ¡Que tenemos solución! La siguiente denuncia.